¿Cómo? ¿Cree que anemos a hablar del Benidorma Fest? ¿Cree que anemos a hablar del Benidorma Fest? Te invade la pereza. Recuérdate por qué lo haces. Quiero que, inmediatamente, pases a la acción. Hazlo ahora. 21 minuts pasen. Paco, plau. No lo explico. Paco. Merda. Josevi Sánchez, conta'ns, ¿ni alguna sorpresa? Nada, no te preocupes. Lo entro en el frigorífico y está de maravilla para cuando vengas. Cuando quieras me llamas, que yo quiero saber de ti. Cuídate, un abrazo muy grande. Es que es muy bestia, ¿eh? No, no. No. No, no. No, no. No.